Tengo un lunar que está cambiando. ¿Qué me sugiere? Los lunares son generalmente benignos, pero hay algunos que pueden ser cancerosos, especialmente si están cambiando o creciendo. Recuerde que todos los cánceres de piel pueden ser tratados si son detectados a tiempo. Es importante hacerse un chequeo anual. Eisner Health ofrece citas en persona o por Internet.